¡Suscríbete al canal! Una calidad en la confección del cosplay, del disfraz impresionante, o sea, mejor yo creo que esta muchacha no lo podía haber hecho, ¿no? La artista del maquillaje, Shosenka, se ha transformado en la versión completa de Majin Buu de Dragon Ball Z y desde luego el resultado, como ya os he dicho, no tengo palabras para describirlo. O sea, es brutal, es sorprendente. Y esto, ojito, porque no lo ha hecho solamente para Halloween, o sea, esto lo ha hecho porque ama, o sea, ama el cosplay, ama el poder crear estas cosas, ¿no? Y sinceramente, de hecho, hay unas imágenes de un GIF animado donde podéis verla en movimiento con ese disfraz, ese traje, que yo no sé, no sé de verdad con qué lo habrá hecho. Yo creo, supongo que será látex, porque es que se mueve, o sea, podría ser perfectamente el traje que se utilice en una película. Porque esto, unido a una buenísima iluminación, creo que es que da el pego perfectamente y es que ni un personaje diseñado en tres dimensiones, yo creo que podría alcanzar ese realismo en este caso. A mí me parece brutal, desde luego, lo que puede llegar a hacer la gente. Yo siempre digo, oye, me gustaría hacerme un cosplay, pero muy currado de ir a alguna feria vestido de mi personaje preferido. Porque yo, ¿qué queréis que os diga? O de algún villano que me guste. Es que sentir, yo creo que la gente que se aficiona a este tipo de cosas se llega a sentir el personaje. O sea, yo hace poco estuve en Madrid Gaming Experience y veía paseándose gente con cosplays, paseándose como si fueran el personaje. Iban solos y estaban disfrutando de ese momento, ¿no? Pero bueno, no vengo ahora a hacer un debate sobre los cosplays, sino simplemente que veáis este pedazo de cosplay de Majin Buu, que la verdad es que da incluso miedo, o sea, es brutal, desde luego. Felicidades a su creadora y, bueno, que siga por ese camino, porque, desde luego, hay que ser muy profesional y hay que saber mucho para llegar a conseguir un resultado como este. Bueno, chicos y chicas, esto parece que se va a convertir ya en una tradición cada año. Esos hackeos que, bueno, la verdad es que nos suelen amargar bastantes días, ¿no? Y sobre todo días en los que hay masificación de jugadores, ¿no? Jugando a sus videojuegos online. En este caso, atentos a esta noticia porque amenazan con un hackeo masivo a PlayStation Network y Xbox Live estas próximas navidades. Sí, así lo avisan los expertos en seguridad que las redes de juego como Xbox Live o PlayStation Network están en los puestos más altos de las listas de objetivos potenciales de una nueva generación de ataques informáticos que podrían irrumpir con fuerza en los próximos meses. Desde el punto de vista de un hacker que quiera atacar este tipo de redes, tiene todo el sentido del mundo hacerlo durante esta época del año. Cuentan, cuando los servicios de juego están más ocupados y un asalto puede tener más éxito y repercusión. Es lo que comenta precisamente el consejero y experto analista del medio en Imperba. Atentos porque al parecer la nueva arma usada por estos grupos de hackers sería un bot malware llamado Mirai, que sería bastante peligroso dada su facilidad para adaptarse a diferentes dispositivos y requisitos. El llamado Mirai se aprovecharía de las vulnerabilidades del llamado Internet de las cosas, como frigoríficos, neveras, webcams o grabadores de vídeo digitales para crear redes de gran tamaño que se usarían para los llamados ataques de denegación de servicio o para colapsar sistemas de proveedores, como lo que sucedió el pasado 22 de octubre, ya sabéis. Bueno, las compañías de videojuegos dependen, según cuentan, de la disponibilidad del servicio, con lo que si tenemos un ataque de este estilo, de nuevo en Navidades acaba resultando una pesadilla para las relaciones públicas de los responsables de consolas, distribuidores o desarrolladores. Y todo ello sin contar las innumerables pérdidas económicas que se podrían causar con este servicio. Es lo que explica en este caso Sin Newman de Correo Network Security. Bueno, pues ahí lo tenéis. Al parecer hay falta de medidas de seguridad eficientes que podrían agravar todavía más estos problemas. Las compañías de videojuegos son virtualmente platos en una galería de tiro. Así es como lo han descrito. Así que chicos y chicas, esperemos de verdad que esto no suceda. Aunque de momento, y según cuentan los expertos, tenemos todas las papeletas para que estas próximas Navidades se produzca un nuevo hackeo masivo en las redes de PlayStation Network y Xbox Live. Así que esperemos que las compañías, tanto Sony como Microsoft, potencien su seguridad. Que a día de hoy, y digan lo que digan, son bastante vulnerables. Bueno, pues así es como veríamos a la nueva Lara Croft, interpretada por Alicia Vikander. Una Lara Croft que promete más importancia femenina en rasgos generales, ¿no? Y desde luego es que Tomb Raider, ya sabéis que, bueno, nos ha ido mostrando diferentes modelos ejerciendo de Lara Croft durante bastante tiempo, ¿no? Hemos visto tantísimas imágenes de Lara Croft que, bueno, para nosotros es cierto, es un icono en el mundo de los videojuegos y, bueno, ha estado mejor interpretado unas que otras veces, ¿no? Pero hablamos ahora del personaje de Lara Croft, ¿no? Que siempre ha sido uno de los más significativos de la historia del mundo de los videojuegos. Su aparición por la gran pantalla no logró plasmar la esencia que merecía, ¿no? Y eso que, bueno, detrás de la interpretación estaba Angelina Jolie, ojito, ¿eh? Y a todo el mundo no convenció, ¿no? En una época en la que la sensibilidad y la lucha por la igualdad de géneros está más candente que nunca, una bien impresa Lara Croft puede tener un impacto más que positivo para la industria y los importantes desajustes que lleva presentando a lo largo de su historia al respecto, ¿no? El problema es que todavía no se sabe a ciencia cierta cuál será, por así decirlo, el cariz que va a tomar Alicia Vikander, su nueva y flamante protagonista, como la heroína más exitosa del mundo de los videojuegos, ¿no? Pero atentos porque a pesar de todo esto, Alicia sí ha aprovechado sus entrevistas para ir dando pistas que apuntan a una mujer dura, independiente y fuerte, tal y como funciona en las consolas, ¿no? Y sobre todo en la última revisión de Tomb Raider, los últimos dos juegos que han aparecido, tanto el renacer de Lara Croft en Tomb Raider como ese Rise of the Tomb Raider que actualmente estamos disfrutando y jugando como niños pequeños, ¿no? Y como enanos, o sea, con una ilusión tremenda. Una Lara Croft, la verdad, muy luchadora, muy realista, todo hay que decirlo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Alicia Vikander ha prometido que Tomb Raider tendrá mayor presencia femenina y que pasará el test de Bechdel. Así es como lo ha comentado Tom Raider, tendrá relaciones e historias conectadas. Pasará el test de Bechdel. ¿El test de Bechdel? Le preguntaban algunos. Sí, Alison Bechdel, creadora del cómic Unas lesbianas de cuidado. Ojito con esto, ¿no? Un cómic de 1987. En este caso habría vuelto a la palestra al ser utilizado uno de sus recursos como un ejemplo de la gran brecha de género que impera en la industria cinematográfica. Uno de los personajes de la tira cómica dice que solo ve películas que cumplen con los siguientes requisitos. Tiene que tener como mínimo dos personajes femeninos, que dichos personajes tengan alguna conversación entre ellos y en algún momento, y por último, que ésta verse sobre algo más que no sea un hombre. Así es como surgía ese llamado test de Bechdel. Así que bueno, hoy ya sabéis otra cosa, chicos y chicas. Bueno, deciros que Alicia asegura que ha hecho hasta la fecha 18 películas y que nunca ha tenido que actuar con otra mujer. Por lo que, bueno, habrá que esperar una reivindicación al respecto con su personaje en Tomb Raider, ¿no? Dice, he leído un montón de guiones e ideas sobre las mujeres en este tipo de grandes películas que me hacen roncar. Vamos, no hemos superado esto. Es una chica que vive en el este de Londres y será una historia de ella convirtiéndose en una mujer que conocemos. Desde luego, ¿qué queréis que os diga, chicos y chicas? Yo ya tengo ganas de ver cómo sale a relucir esta nueva Lara Croft. Creo que va a ser un peliculón, ¿eh? Os lo digo. Esto va a ser muy grande, eso sí. Yo creo que recordaremos aún así con cariño aquellas películas de Angelina Jolie que la verdad es que muy buenas. No es que fuesen, pero bueno, yo creo que también forman parte de nuestra infancia, ¿no? De cuando éramos adolescentes y... ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues parece que Watch Dogs 2 no está teniendo las reservas que a su compañía le gustaría y la compañía Ubisoft ha hablado de las bajas reservas de esta secuela de Watch Dogs. Además, atentos porque han asegurado que el nuevo Assassin's Creed tiene muy buena pinta. Han dado algún que otro detalle acerca del nuevo Assassin's Creed. Bueno, durante una conferencia telefónica con el medio especializado GameSpot, la compañía Ubisoft ha declarado acerca de las bajas reservas de su nueva franquicia Watch Dogs 2 y ha hecho alusiones también al nuevo título que está preparando la compañía para su, bueno, gigantesca saga Assassin's Creed, ¿no? De momento, sin embargo, no se han dado detalles obvios acerca de Assassin's Creed, pero atentos porque el señor Ives Guillemot, el CEO de Ubisoft, ha confirmado que las preventas de Watch Dogs 2 han alcanzado unas cifras inferiores a las que esperaba la propia compañía. Y lo declara así, las reservas no han sido todo lo altas que esperábamos, pero creemos que se trata de una fantástica experiencia y que, por tanto, terminará por funcionar muy bien. Bueno, pues Alien Martínez también ha hablado sobre el tema, el CFO de Ubisoft, alegando que las preventas de un juego no siempre indican lo bien que venderá una vez se encuentre en el mercado. Además, ha hecho especial hincapié en la importancia de ofrecer un buen servicio post-lanzamiento para garantizar unas ventas sólidas más allá del día cero en el que se lanza el juego, ¿no? En concreto, ha comentado que las reservas de Rainbow Six Siege eran aceptables, pero que la reacción de los fans a sus sucesivas actualizaciones del juego han mejorado las perspectivas. También Martínez ha querido mencionar el impacto positivo de la actualización 1.4 de The Division para el título. Y bueno, en cuanto al próximo Assassin's Creed, atentos porque el propio Guillemot, el que ha respondido primero, ha dicho lo siguiente. No podemos decir mucho sobre eso ahora, estamos trabajando muy duro en el juego y será lanzado cuando esté listo, a lo que el CFO de la compañía ha añadido. Es un gran juego, yo lo he visto, tiene muy buena pinta. Bueno, hay que recordar que la compañía ha roto su tradición de lanzar un nuevo Assassin's Creed cada año, ya lo sabéis, este año es el primer año que no vamos a tener Assassin's Creed anual. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Chicos y chicas, a ver qué tal les funciona esta secuela de Watch Dogs, porque es la carta con la que van a jugar estas navidades, desde Ubisoft. El juego llegará a PlayStation 4 y Xbox One el próximo día, 15 de noviembre, y ya sabéis, a PC el 29. Tardará dos semanitas más. Bueno, chicos y chicas, fijaos en esto porque creo que os puede interesar bastante. Estoy hablando de Netflix Offline. Están trabajando oficialmente para ver películas y series sin conexión y, obviamente, de manera legal, ¿no? Ya es oficial, la plataforma de streaming de contenidos Netflix ha confirmado que están trabajando en el llamado modo Offline. La utilización de su plataforma sin conexión. Para el que siga, sonándole extraño, lo que han venido a confirmar oficialmente es que dentro de muy poco todos sus usuarios podrán ver sus películas, series y documentales sin requerir de una conexión a Internet, ¿no? Un gran avance por el que muchos usuarios seguían reticentes precisamente a suscribirse y que probablemente sea el gran paso que le faltaba por dar a esta compañía, ¿no? Hace ya unas cuantas semanas se hablaba extraoficialmente de que llegaban rumores de que Netflix ya estaba cerca de tener disponible su modo Offline pero no ha sido precisamente hasta estas últimas horas cuando la plataforma lo ha hecho de manera oficial, ¿no? El señor responsable de contenidos de Netflix ha desvelado en una entrevista con CNBC que con la entrada de la plataforma en nuevos mercados, en nuevos territorios, los posibles usuarios que deseen abonarse tienen diferentes niveles de velocidad de banda ancha y accesos de Wi-Fi, por lo que esos países han adaptado su comportamiento hacia una cultura de descarga. Y dijo lo siguiente, Creo que al ir explorando más y más el mundo subdesarrollado y los países en desarrollo queremos encontrar alternativas para que estas personas usen Netflix de manera fácil y la verdad es que sería un sistema que funcionaría de la siguiente forma. Tendríamos un botón que nos permite descargar las películas, series y documentales que deseemos desde Netflix directamente al dispositivo en cuestión para después disfrutar de ellas sin necesidad de una conexión directa a Internet. Obviamente necesitaremos estar conectados para la descarga del contenido pero será una opción para viajes en avión y otros desplazamientos o situaciones que nos impidan tener red de Internet. Sin lugar a dudas, es una gran noticia para la plataforma la competencia inminente que le va a llegar con HBO y Amazon bueno, pues obviamente les ha tenido que impulsar a hacer este tipo de cosas para resultar más atractivos de cara al público. ¿Qué os parece, chicos y chicas, el modo offline de Netflix? Seguramente habrá muchísima gente que piratee las películas, las series, se las descargue de manera ilegal, pero no deja de ser una gran opción ya que hay todavía muchísimos usuarios que disfrutan de estos contenidos de manera totalmente legal y creo que es un aliciente que hay que aplaudir, en este caso, a Netflix. Bueno, chicos y chicas, llega el próximo viernes y ya está agotada en prácticamente todos los establecimientos. Estoy hablando de esa Nintendo Classic Mini, Nintendo Entertainment System. La verdad, recordar la nostalgia. Ya vimos ayer aquí en el canal, además, estuvimos repasando el unboxing que habían realizado los chicos de X-Plane viendo lo que iba a contener esa caja. En esta ocasión, bueno, disfrutar en alta definición adaptado a nuestros televisores de estos clásicos juegos de 30 juegazos que va a incluir en su interior esa nueva consola de Nintendo que en su diseño recuerda tanto... Bueno, recuerda, es una réplica en miniatura de la NES y, desde luego, es un regalo más que socorrido para estas navidades. Si es que vuelven a traer más consolas porque la verdad es que Nintendo está distribuyendo bastantes podcasts. Todo hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues en la reciente presentación de los datos económicos de Nintendo la cúpula directiva y, en especial, su presidente, el señor Tatsumi Kimishima, se vieron expuestos a las dudas y preguntas de los accionistas de la firma, ¿no? El mandamás de la empresa habló allí del lanzamiento de NES Classic Edition y quiso explicar cuáles son sus objetivos y pretensiones con la esperada revisión de la consola de 8 bits en pleno 2016. Y dice lo siguiente. He escuchado que, en muchos casos, y particularmente en Europa y Estados Unidos, en los que los seguidores jugaron a los sistemas de Nintendo hace más de 30 años, todavía tienen sus máquinas, las juegan y se la muestran a sus hijos para enseñarles lo divertidas que eran, ¿no? Kimishima, más allá de la relación entre padres e hijos, asegura que la idea de relanzar hardware clásico ya estaba en la mente de la firma. Nosotros teníamos el deseo de relanzar algunos de nuestros clásicos de nuevo. Decidimos lanzar la NES Classic Edition para poder encarar la demanda y ofrecer a los seguidores que no pudieron hacerse con una la posibilidad de jugar a nuestros juegos y compartir su experiencia con sus hijos. El objetivo, además de despertar la curiosidad a los antiguos seguidores de la marca por las nuevas tendencias de Nintendo, era básicamente ese. Pensamos que dar la oportunidad de jugar a los sistemas de nuevo puede generar nuevo interés a los jugadores para disfrutar de las consolas de Nintendo. Esperamos que los consumidores se pregunten qué clase de nuevas experiencias les otorgará Nintendo Switch y le acaben dando una oportunidad a la máquina. Podría parecer al principio que NES Classic Edition está limitada a una demografía muy concreta, pero estamos muy comprometidos con el anuncio del presente sistema y queremos agradecer a los seguidores la acogida recibida. Bueno chicos y chicas, ya queda poco. El próximo viernes 11 de noviembre llega a Europa esa réplica de NES, esa Nintendo, esa NES Classic Edition que desde luego nos abre el corazoncito y nos toca el ladito nostálgico, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Nintendo Switch y es que al parecer va a tener apoyo de desarrolladores independientes, los llamados juegos indies. Sí, la nueva consola de Nintendo, lejos de sustituir a Nintendo 3DS, apostará por ser la sucesora de Wii U y también hará de portátil de Nintendo pero sin sustituir a 3DS. Al menos es lo que ha dicho Nintendo. Bueno, su concepto híbrido está atrayendo mucho a los numerosos desarrolladores y ahora es el turno de hablar de ese grupo heterogéneo formado por los independientes, ¿no? Los que conocemos a día de hoy como los desarrolladores indies. Bueno, pues atentos porque se han podido conocer que algunas personalidades del sector van a apoyar de manera intensa el lanzamiento de Nintendo Switch como es el caso de Shinen Multimedia. De este pequeño estudio ha hablado precisamente Manfred Linser, explicando que desde hace un tiempo están trabajando activamente en la consola. Ya han apoyado fervientemente otros sistemas de Nintendo por lo que tienen la confianza de los usuarios. Otro desarrollador que ha hablado ha sido Dan Rambo de Choice Provisions y creador de la franquicia Beat Trip. Ellos no han confirmado que estén trabajando en nada aún pero se consideran grandes seguidores de los sistemas de la compañía y muy atraídos por ese nuevo concepto de Nintendo Switch. Estamos hablando ahora de Yacht Club Games artífices de Shovel Knight uno de los juegos independientes más jugados de los últimos años quienes apoyarán la consola aunque no sabemos de qué manera. Lo mismo ocurre con Dreambox Studios o Atoy que afirman apoyarla pero sin hablar de proyectos. Quizá porque a lo mejor Nintendo tampoco les deje hablar de momento. Quien sí ha mencionado que ya se encuentran trabajando en Nintendo Switch ha sido Engine Software que desde hace tiempo están preparando algo para la consola que podría ser según cuentan algunas lenguas una versión de Terraria. De todos modos seguiremos como siempre pendientes de todo lo que se vaya publicando acerca de Nintendo Switch. Desde luego interesante el futuro y optimista se presenta para los juegos indies en esta nueva Nintendo Switch. Bueno chicos y chicas la verdad es que estas imágenes van a chocar bastante sobre todo a los más fieles seguidores de la serie Death Note de ese anime y la verdad es que ¿qué queréis que os diga? Que yo cuando vi estas imágenes el otro día me quedé con la boca abierta y digo bueno esto hay que traerlo al canal hay que hablar de esto y sobre todo preguntarle la opinión a los seguidores de Death Note una serie que la verdad es que precisamente se caracteriza por ese ambiente por ese miedo que incluso se le llega a tener al Shinigami en algún momento aunque es cierto que también tiene cierto humor ciertos toques de humor pero oye mezclarlo con esta canción con el Pen Pineapple Apple de Apple Pen es que es un trabalenguas es ese increíble éxito comercial bueno de canción que ha habido hace poco en Japón y que la verdad es que es una canción muy freaky y sobre todo muy freaky es hacer una mezcla como la que han hecho ¿no? con Ryuk el Shinigami que ya sabéis obsesionado siempre con las manzanas y en esta ocasión bueno pues cantando el Pen Pineapple Apple Pen bueno es la última idea que ha tenido el equipo de marketing para promocionar la nueva película de acción basada de acción real perdón basada precisamente en el manga Death Note que acaba de tener su premier europea en el salón del manga de Barcelona este pasado fin de semana ¿no? bueno pues esta era la canción con la que se promocionaba dicha película la verdad que queréis que os diga opiniones para todos los gustos supongo pero desde luego imágenes chocantes si lo son y bastante las Playstation VR la realidad virtual de Sony que ya está en nuestros hogares desde hace unas semanas y que quizás bueno no hubiese conseguido tantos usuarios como deseaba o al menos las opiniones ahora veremos cuáles son los motivos por los cuales este dispositivo de realidad virtual de Sony podría estar bajando de precio en montones de lugares y es que es una realidad ¿no? la bajada de precio del dispositivo ya se ha podido ver en algunos comercios de nuestro territorio e incluso de Reino Unido Playstation VR ha bajado de precio si unas bajadas de precio que es cierto que tampoco es que sean muy significativas muy potentes pero comienza a bajar el precio y esto es para atraer a más usuarios ¿no? el dispositivo se puso a la venta en Europa el pasado 13 de octubre a un precio de 399 euros lo que venían a ser 349,99 libras según ha comentado la propia Sony generando beneficios con cada unidad vendida en su lanzamiento pero bueno se ha podido ver en medios como Think and Gaming el precio del dispositivo de realidad virtual de Playstation 4 en casos como el de Reino Unido que ya habría sufrido una rebaja pasando a las 332,49 libras en España en muchísimos comercios yo ya lo estoy viendo a 379 euros son 20 euros menos una rebaja bueno algo significativa para atraer al público y de cara a las navidades podrían producirse incluso más bajadas de precio bueno pues atentos porque lógicamente tras una noticia así los usuarios comienzan a especular sobre el verdadero motivo de esta bajada de precio cuando no ha pasado ni un mes completo desde el lanzamiento de Playstation VR lo cierto es que Sony aún no se ha pronunciado al respecto lo que sí ha prometido la compañía es que llegarán más unidades del dispositivo de realidad virtual de Playstation 4 a los comercios en los que hay que decir que ya se han agotado las gafas Playstation VR antes del próximo 12 de diciembre dichos comercios donde se agotaron las volverán a tener el dispositivo está a la venta desde el pasado día 13 de octubre como ya he dicho cuenta con un amplio catálogo de juegos disponibles pero es cierto que las críticas que están teniendo dichos juegos son bastante malas todo hay que decirlo se les llega a comparar incluso con demos ¿por qué? pues por su baja calidad general y sobre todo por su corta duración algo que haría que el dispositivo no contase con ningún título en su catálogo que realmente justifique la compra por el precio que tiene así que bueno chicos y chicas vosotros ¿os habéis hecho alguno con las gafas de realidad virtual de Sony y en caso afirmativo ¿por qué las comprasteis y estáis satisfechos o os sentís un poquito defraudados? bueno estaremos pendientes de más información acerca de esa bajada de precio y veremos si en más comercios en más lugares sigue bajando de precio esas Playstation VR bueno importante semana en la que entramos esta próxima porque ya sabéis que sale a la venta ese nuevo modelo de Playstation 4 la llamada Playstation 4 Pro que va a ofrecer diferentes mejoras que a continuación vamos a detallar para que muchos lo tengáis claro porque es cierto que muchísima gente está preguntando pero ¿en qué voy a notar yo las mejoras si me pillo una Playstation 4 Pro y vendo mi actual Playstation 4? bueno pues atentos porque en este caso recientemente Sony recopilaba los títulos que se adaptarían al nuevo modelo evolucionado de Playstation 4 con una lista bastante extensa de juegos que ya tendrían esos cambios beneficios que ofrecerá la nueva tecnología que abarcará desde una mayor resolución hasta los 4K la incorporación de gráficos adicionales que apoderará el renderizado o el incremento de frames para dotar de mayor fluidez a la reproducción de imágenes es obvio que títulos ya disponibles en el mercado decidan adaptarse al nuevo modelo para potenciar sus bueno sus alardes técnicos no sus ventajas otros juegos que están por llegar incluirán las mejoras desde el principio aunque podrán amoldarse tanto a las versiones previas de la consola como al nuevo formato y atentos porque aquí tenemos las consideraciones previas las mejoras palpables y reales que vais a notar en los juegos que corran en vuestra playstation 4 pro en caso de que la adquiráis las ventajas adheridas a la resolución 4K solamente las van a encontrar obviamente los usuarios que utilicen pantallas de televisión con 4K de resolución las versiones de 1080p podrán imitar a resoluciones superiores con un escalado lo que no representa una pulidez nativa también hay que decirlo pero ojo porque no significa que porque no tener un televisor 4K no vayamos a notar mejoras en otros aspectos en playstation 4 pro porque esto es algo que he escuchado a muchísima gente que le dices oye vas a adquirir playstation 4 pro y dicen no para que la voy a adquirir si no tengo televisor o monitor en 4K esa respuesta realmente no es correcta del todo porque ofrece otras ventajas el llamado anti-aliasing hace referencia a la exclusión del aliasing donde existen diferentes niveles de eliminación el aliasing alude a la indistinción de señales diferentes mostradas digitalmente por así decirlo vamos a ver una imagen más limpia en los juegos de playstation 4 pro a resolución 1080p efectivamente este efecto se potencia en playstation 4 pro es como cuando en un ordenador activamos más opciones gráficas por así decirlo y vemos mejor los juegos pues esa opción gráfica el anti-aliasing la vamos a tener potenciada en playstation 4 pro generalmente se aprecia un incremento en la reproducción de imágenes por segundo lo que es una comodidad en títulos bélicos o donde mayor dinamismo se requiera estamos hablando de juegos de acción que a lo mejor actualmente no llegan a una tasa de frames estable de 60 imágenes por segundo y en el caso de playstation 4 pro si lo vamos a conseguir continuamente para que os hagáis una idea y para que ya se entiendan una vez por todas las ventajas que tiene una playstation 4 pro es como si estuviésemos jugando a juegos de pc vale imaginaos en nuestra actual playstation 4 y no pudiésemos activar todas las opciones gráficas los juegos no corriesen con la fluidez que nos gustaría en este caso y con una playstation 4 pro pues se potenciaría todo eso correría mejor el juego podríamos activar más opciones gráficas según obviamente como lo prepare cada compañía su juego y las mejoras que quieran dotarle para aprovechar el hardware de playstation 4 pro en definitiva es como si tuviésemos un pc mejor si jugásemos a juegos de pc vale así que chicos y chicas ahí lo tenéis ahora la decisión es vuestra realmente la próxima semana llega a las tiendas playstation 4 pro hay gente que no quiere la consola de momento y hay quien yo por ejemplo os doy mi opinión y yo lo que voy a hacer seguramente si sale un plan renove y es asequible seguramente sustituya mi actual playstation 4 por esa playstation 4 pro me dará pena me dará pena porque no me gusta vender la primera versión de una consola me ha pasado siempre me pasó con playstation 3 me ha pasado con más consolas con xbox 360 también y al final bueno pues que queréis que os diga me gustaría quedarme la primera versión así que no sé que haré no sé que haré pero si que tengo en mente una playstation 4 pro porque ahora mismo quizás no pero el próximo año yo creo que se va a empezar sony a centrar mucho en playstation 4 pro a la hora de desarrollar juegos creo que van a pensar más de lo debido en esa consola y las playstation 4 actuales creo que van a empezar a sufrir y os aseguro que van a petar muchas playstation 4 ya lo veréis ya lo veréis bueno pues nos vamos con star wars y en este caso con información sobre ese nuevo parque temático bueno ampliación de un parque temático más que conocido disneyland que ya sabéis que va a tener su propia zona del universo star wars bueno pues la nueva sección dedicada a star wars en los parques de disney va cogiendo cada vez más forma y ahora se conocen nuevos detalles sin confirmar de cómo va a ser pero atentos porque la construcción de esta sección basada en el universo creado por george lucas la podremos encontrar en disneyland y en world disney world la sección no va a ser la típica de disney en la que podemos ver un pequeño cambio en el paisaje la compañía ha tomado nota de sus competidores y quiere superarlos así como un universal ya sabéis que creó el parque temático de harry potter que es brutal yo cuando fui flipé y eso que ahora mismo han ampliado más todavía o sea que me falta todavía por ver pues imaginaos lo que puede estar pensando disney con la guerra de las galaxias la zona de star wars en los parques disney estará rodeada de montañas tal y como podéis ver en las imágenes de arte conceptual que se han compartido por parte de la compañía estas montañas y la vegetación impedirán que veas el resto del parque dando la sensación de haberte transportado a un nuevo planeta un puesto de avanzada en un mundo extraño allí vivirán una nueva historia de star wars algo diferente de las películas recibidos por seres de otro mundo como si caminaras por una ciudad propia de cualquier planeta de la alianza no habrá restaurantes sino cantinas rebeldes en las afueras en las que habrá espectáculos y actuaciones diversas al pasear por las calles de la zona de star wars no habrá tiendas de regalos sino algo más parecido a caminar por una feria del renacimiento pero con seres muy diferentes disney quiere que la experiencia sea completa y cada asistente se sumerja en el mundo de star wars en cuanto a las atracciones habrá dos una de ellas consiste en un simulador de vuelo del halcón milenario en el que parecerá que estuvieras pilotando la nave de han solo y donde habrá que escapar de los stormtroopers de la primera orden habrá múltiples finales y resultados y todo dependerá de lo bueno o malo que seas con los mandos de la nave por el momento nada de esto está confirmado por disney pero ojo porque son ideas que podrían dar en el clavo atentos porque el universo star wars se transporta a disney y desde luego están creando un auténtico monstruo de los parques temáticos encarnizada batalla la que viven desde hace algún tiempo ya youtube frente a la televisión contenidos audiovisuales muy diferentes todo hay que decirlo y muy diferente el concepto y como se trabaja en cada medio el terreno audiovisual pero ojo porque youtube es una plataforma que desde hace ya bastantes años está ganándole bastante terreno a la televisión y aquí precisamente y gracias a un artículo de gonzo.com vamos a hacer una pequeña reflexión sobre realmente cuánto terreno le está ganando si realmente es la competencia de la televisión el youtube que existe hoy en día y sobre todo el que cuál es la razón cuáles son las razones el por qué los jóvenes a día de hoy prefieren meterse a ver contenidos audiovisuales en youtube antes que en la televisión bueno pues está claro que su éxito radica en base a dos pilares según se comenta el contenido alternativo y la ruptura con los horarios cerrados que ofrece en este caso la televisión por lo menos eso es lo que han querido aclarar algunos de los asistentes a un reconocido festival reciente en el que asistieron muchos seguidores del medio youtube para ver a sus ídolos bueno pues en este caso estamos hablando de opiniones de jóvenes que superan incluso los 25 años de edad gente joven internet lo ha cambiado todo ahora cualquiera con una cámara un ordenador conexión a internet y nociones básicas de edición de vídeo o sin nociones también lo digo yo esto puede convertirse en la próxima estrella youtuber solo necesita encontrar un mensaje que les permita conectar con los millones y millones de espectadores que invierten varias horas diarias en indagar por la plataforma en busca de contenido nuevo el entretenimiento desde luego los streaming los directos y es que realmente es una plataforma que ofrece muchísimas posibilidades la gran pregunta es le está ganando el terreno youtube a la televisión bueno pues contenidos a la carta y temas alternativos serían las principales señas de identidad de los canales un éxito no esperado que ha sabido conectar con toda una generación para muchos jóvenes verse a sí mismos reflejados en los vídeos de sus ídolos les crea un vínculo hacia ellos mucho más poderoso que cualquier programa televisivo algunos apuntan además a la inexistencia de censura el éxito de los contenidos algo que para muchos resultaría impensable en televisión el resultado de la encuesta que se ha realizado en gonzo.com entre los asistentes tiene un resultado abrumador un resultado que desde luego deja a youtube muy por encima de la televisión a la hora de decantarse por parte de los jóvenes en el consumo audiovisual y vosotros ¿qué preferís? ¿televisión o youtube? o youtube ¿qué pasa? ¡Gracias!